Ayer, cuando me fui de mi tierra, sentí miedo, sentí pena, morriña que me encadena y un dolor que se me entierra, lastimando al corazón. Ayer, era todo incertidumbre, mi patria estaba lejana, que me irá a pasar mañana. Entonces estaba con mi hermano Guillermo Alpica y vi venir ese hombre con la cosa de pescar y las botas. Y las botas en la mano. Y las botas, no, no, puestas, puestas. Entonces dije a mi hermano, pa, como me gustan las botas, ¿cómo se llama? Don Ramón, ¿no me vendrán las botas? Te voy a mandar al diablo. Entonces yo me arrimo al viejo, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? ¿Cómo andas ahí? ¿Pesco mucho? No hay nada, no hay nada. Entonces dígame, discúlpeme, yo estoy en Montevideo y estoy buscando cosas que me gustan para hacer en Montevideo un museo. Le compro las botas que me gustan. Quedo mirando al viejo. ¿Me lo hace en serio? Sí, sí, le va en serio. Pídeme lo que quiera que yo le compre las botas ahí. El viejo dio la vuelta, caminó media cuadra, tiene una lancha que se llamaba El Aplauso, la lanchita. Fue a la lancha, sacó las botas, puso unas zapatillas, vino con las botas. Me las pone así, yo, este, no, no, pero ¿cuántos? No, no, no. No, no, tuve un hermano que murió en Montevideo y mandó mucha plata aquí para Malpica, por lo cual te la regalo. ¡Qué emoción! Y me dio las famosas botas, este. Bueno, y todas las botas son, esta es la sueca típica gallega, allá en España, en aquellos tiempos, uno había, notaba funsa. Claro. Agarraban una cámara, una cámara de un coche, la clavaban en la bota y en las botas de los pescadores, la bota tenía lluvia. Y quedaba preciosa, además. Y parecía. Y así como la anterior llena de escamas de pescado, que tiene aquí más de, desde el año 78, todavía está casi. Ahora sí me he dado cuenta, que nunca dejé mi casa. Cuanto más el tiempo pasa, más cerca sé que me sientas. Ahora tengo dos hogares, Montevideo y Galicia, hoy la vida me acaricia, ya no tengo más pesares. Hola, mi España querida, ya nunca te diré adiós, porque solamente Dios dirá cuándo es mi partida, ya no habrá más despedida. Porque siempre estoy llegando, amigo dime tú cuándo, voy a brindar por la vida.